... Mirá, el tema de Aquagin, una actividad propuesta por la comuna de San Carlos Sur, en la cual presentó un proyecto, nosotros teníamos que proporcionar el lugar, el espacio físico y bueno, empezamos un poquito con miedo, pero la verdad que muy contento por la convocatoria que hay, hay prácticamente 50 personas que vienen los martes y jueves, si no recuerdo mal, de 19 a 20 horas, así que bueno, una linda actualidad, nueva para el club, y bueno, está a cargo de Arlu, que es un poquito el comodín del club, que están en todas las actividades relacionadas, así que... Bueno, contame un poco específicamente qué es Aquagin. Es una actividad en el agua donde hace gimnasias, donde se involucran todos los músculos del cuerpo, donde hacemos, bueno, tratamos todo el cuerpo, y nada, eso. ¿Cómo son los ejercicios? ¿Qué tipo de cosas se hacen? Por ejemplo, sentadillas, hacemos bíceps con los flota a flota, hacemos actividades grupales. Bueno, y tiene muchos beneficios, se puede hacer con personas, ¿a partir de qué edades? Sí, y a partir de los 40 hasta los 60, 70, porque vienen distintas variedades, digamos, de edades que vienen acá. Bueno, y si quieren venir, ¿cómo tienen que hacer? Se tienen que inscribir en la comuna en los días martes y jueves, de 8 a 7 de la tarde. Actividad totalmente gratuita. Sí, sí, exactamente. Se inscriben en la comuna, se les da un pase, y bueno, obviamente, ese pase lo habilita para concurrir en el horario, en forma gratuita, el natatorio.